Hola, hoy vamos a preparar una torta de maracuyá, torta de parchita. Aquí tenemos la cantidad de parchita. En la cajita de descripción les dejo el detalle de todas las cantidades. Así que bueno, el primer paso, vamos a licuar la parchita con 30 mililitros de agua. Entonces primero vamos a licuarlo y continuamos con la receta. Bueno, para el siguiente paso vamos a cremar el azúcar con la mantequilla. En este bol lo vamos a batir. Vamos a hacer una cremita que nos quede bien homogénea con la batidora. Bueno, así continuamos, así tenemos la cremita. Ahora vamos a agregarle un huevo y continuamos mezclando hasta terminar con el otro huevo. Bueno, así ya va nuestra crema o nuestra masita. Queda así bien cremosito. Ahora voy a agregarle la harina tamizada. La voy a tamizar encima para que no se me baje un poquito la crema. De esta manera. Voy a colarlo así. Y el polvo para hornear. Siempre se tamiza porque mira, nos salen estos, estos pepitas, estas bolitas. Entonces es para que la harina nos quede bien. Aquí yo lo voy a mezclar y le voy agregando el jugo de parchita o de maracuyá. Lo podemos nombrar. Bueno, se llama de diferentes maneras. Y aquí tenemos el jugo. Voy agregando y voy mezclando. Bueno, ahora en la siguiente parte voy a agregarle la leche poco a poco y continuamos mezclando. Bueno, aquí ya tenemos toda la mezcla lista. La vamos a agregar en un recipiente de 20 centímetros. Aquí tengo este recipiente. Yo le agregué aceite y polvo de la harina para que distribuye el que no se nos vaya a pegar. Entonces vamos a agregar la masa. Este molde es de 20 centímetros. Voy a agregarle toda la masa. El horno ya lo tengo precalentado en 180 grados. Entonces lo vamos a llevar. Yo les indico cuánto tiempo se tarda, cuánto se demoró. Y bueno, entonces ahorita les indico cuánto tiempo se va a tardar. Y listo. Ya nuestra torta quedó de esta manera. Se tardó exactamente 40 minutos en el horno. Vamos a partirla o a cortarla a ver cómo nos quedó. Es muy fácil de hacer. Los invito a que la hagan, la compartan y me comenten cómo les pareció, cómo les quedó. Y bueno, miren, de esta forma queda así, esponjocita. Muy fácil de hacer. Espero que la compartan, la hagan y se suscriban al canal. Nos vemos para una próxima receta. Es muy fácil de hacer. Y bueno, eso les quería compartir por el día de hoy. Bye.